hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de aries para lo que sería la segunda quincena del mes de diciembre hoy igual cuando estoy viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje si estás viendo en este vídeo en la segunda quincena del mes de diciembre te desea una feliz navidad y un próspero año nuevo que todos tus deseos se cumplan y sobre todo que vengan muchísimas bendiciones en este nuevo inicio de ciclo igual se lo estás viendo y antes o después te deseo también que vengan muchísimas cosas muy bonitas para ti vamos a ver qué viene para ti aries en este periodo a ver tienes el 8 de espadas vamos a ver con que si es una energía un poquito y densa pero vamos a ver qué es lo que lo que dice mira siento que estás en una etapa donde estás utilizando y todo lo que tuviste en tu pasado todo lo que sobre todo las personas a tu alrededor que te quisieron limitar que te quisieron de alguna frase que me habla mucho de situaciones por ejemplo que te dijeron porque tiene mucho que ver con la parte verbal que te dijeron que pensaron de ti que tú pensamos de ti mismo de ti misma que tú te decías a ti mismo a ti misma y personas que te quería limitar vas a salir y tronfante de todo eso el paja de espadas te habla mucho de cortar con todas esas energías tener la capacidad de defenderte tener la capacidad de protegerte tener la capacidad de salir adelante a pesar de todas esas situaciones y transformar todo eso en conocimiento me están diciendo el paja de espadas tiene que ver con transformar todas tus situaciones del pasado en conocimiento vamos a ver lo que más viene para ti es una etapa de éxito en una etapa de empezar a crear estas y con el 3 de bastos estás materializando sobre todo a través de tus acciones tus acciones que pueden estar orientados mucho a llevar terapia hacer terapia a trabajar con decretos a trabajar con la escritura incluso y lo que veo aquí es que estás creando un nuevo camino estás creando una historia nueva para ti estás creando y estás como entrando en una nueva vibración donde tú estás creando tu propia historia lo que tú quieres vivir lo vas a vivir y obviamente siempre y cuando sea positivo para ti te puso obviamente tus guías espirituales te dejen te acompañan en ese proceso porque estás cambiando vibración estás conectando también con nuevas energías y en el sentido de decir que tus guías te dejen es porque hay situaciones que de las cuales hay que aprender y situaciones de las que no hay que aprender como tal porque lo digo así porque a lo mejor por ejemplo te puedo poner un ejemplo la mujer escribiste algo y pasar a lo mejor algo malo a alguien porque estabas enojado porque estás enojada vaya y si a lo mejor se te pudiera conceder pero como tus guías como estás conectando con un guías un poquito de más alta vibración de más amor también y van a cambiar esa vibración que tú estás mandando esas intenciones que tú estás mandando pudieras llegar a cambiarla porque desde obviamente desde tu perspectiva como si tú quieres atacar a alguien no necesitas ni escribir ni hacer nada con el puro pensamiento lo haces pero también la otra persona se puede defender y puede regresar eso entonces aquí lo que te dicen es que si tú tienes buenas intenciones con alguien va a llegar esa luz independientemente de cómo lo decretes de cómo lo como lo escribas o de cómo lo lo quieres manifestar en esa persona esa persona va a recibir esa esa buena intención de la luz del amor tal cual pero la forma en que esa persona pueda recibirlo no sé si me explico y si tú obviamente le quieres hacer daño y esa persona pues no no está protegido protegido pues claro que le vas a hacer daño pero si esta persona sabe protegerse se puede regresar todo ese daño a ti entonces aquí lo que te dicen más que nada es como y no es tanto cuidar lo que se dice lo que se hace sino más bien es como estar entrando en una nueva vibración donde te vas a dar cuenta de todo este tipo de energías porque vas a estar un poquito también más sensible y vas a aprender a transformar así como lo que te expliqué de que si tú quieres hacer daño si tú quieres mandar buenas intenciones también vas a aprender a detectarlas y vas a entender por ejemplo cómo defenderte porque lo que te dice que con el paja de espadas como regresarles esa energía a otras personas y cómo protegerte del daño de la magia de otras personas de los pensamientos de personas de la energía de otras personas de la brujería de otras personas también entonces lo que veo que es que estás entrando en una etapa también donde estás aprendiendo cómo manejar sobre todo la energía y en este caso me habla mucho como energía de aire que tiene que ver con regresar y que vaya si me habla mucho mera tienes el 3 de pentaculosos estás manifestando mucho a través de la palabra tenemos de la escritura también y lo que te dicen es que estás también aprendiendo a protegerte de la energía de las demás personas incluso desde tu pensamiento el solo decretar estás protegido el solo decretar que se le regrese todo lo malo a esas personas va a suceder y lo que veo es que estás entrando en una etapa nueva con el colgado mira estás en una etapa donde estás incluso como fortaleciendo tu parte psíquica para que las energías de las demás personas no te dañen y para que las intenciones de las demás personas no te dañen aquí el colgado estás en una etapa de mucho aprendizaje tienes la carta de y piscis porque el cuidado conecta con piscis y conecta con neptuno y lo que te habla mucho también no vas a tener la sensibilidad para no caer en engaños para no caer en ciertas trampas y sobre todo el 3 de pentaculos siento que vas a estar trabajando mucho puedes estar conectando mejor con ciertos símbolos con ciertas o incluso ciertas señales que tus guías te vayan dando para cuidarte de las personas para estar como más protegido no en ese sentido lo que sí veo es que vas a salir a tronfante de todo lo que venga a tu vida y sobre todo estás vuelvo lo mismo estás como en etapa donde estás entrando una nueva vibración que te va a ayudar mucho a cuidar mejor tu energía pero sobre todo escribir una nueva historia esa historia es y vuelvo lo mismo no lo que tú quieras crear hacia donde quieras dirigir tu energía en qué pensamientos en qué proyectos quieres utilizar tu energía y sobre todo con el 3 de bastos es que tienes mucho el número 3 el número 3 representa es curioso porque tienes el 8 el 8 y tienes vuelves a tener el número 3 con el colgado aquí me habla mucho 3 veces 3 es una un decreto de si no me equivoco viene de los celtas es como qué tiene que ver mucho con esta etapa de conectar por ejemplo con el alma con el cuerpo con la mente tal cual o con las emociones la mente del cuerpo con la vida la muerte la resurrección etc entonces aquí lo que veo específicamente de hecho tienes con estos 23 lo que lo que me llama la atención es que si tú juntas un 3 y un 3 invertido al revés puedes formar un 8 y el 8 es el signo aquí tienes el 8 es el signo del infinito tal cual si lo volteas entonces aquí lo que estoy viendo es que estás conectando mucho con tu energía con tu energía superior con tu energía interior con tu energía de universo tal cual con tu propia energía de ser y lo que veo aquí también es que así puede ser un poquito dual porque te habla mucho también de entender tu luz entender tu oscuridad y estás en este en esta etapa con el colgado cuando aparece el colgado te hablo mucho también de cambiar un poco la perspectiva ya sea que vaya a cambiar o que tú tengas que hacer este trabajo para poder cambiar para poder ver desde una perspectiva diferente lo que tú vienes viviendo y vuelvo a lo mismo y lo que me ha dado mucho es más comentada como lo que tú estás aprendiendo aprende a usarlo para defenderte tal cual y si habrá personas que digan bueno me hiciste daño te lo puedo regresar claro en esta parte de con el 8 de espadas y con el paje de espadas lo que te estarían hablando es de aprender a aprender a cuidarte aprender a cuidar tu mente tu estabilidad aprender a cuidar tu dinero tu tiempo tu energía etc esa es una etapa donde vas a utilizar mejor tu energía para compartir con los demás aquí me a lo mucho de estar compartiendo como con personas que están como más favorables para ti mejores amistades o familia personas conocidos o que estés conociendo tal cual pero que realmente vibren en una energía favorable para ti en una energía sana ok no importa que no piensen igual que tú simplemente sean relaciones más sanas y aquí lo que veo es que estás en esta etapa donde estás buscando relaciones más sanas donde estás buscando relaciones más positivas y donde de alguna forma con el paja de espadas me habla mucho también de personas libres personas libres sin juicios sin prejuicios personas libres que sean capaces de apoyarte y que sean incluso dignos de admirar por sus capacidades por su intelecto creo que estás buscando mucho personas más responsables e inteligentes y lo que veo con en la carta que es más potente que con el colgado tiene mucho que ver con esta es un etapa donde es forzosamente este aprendizaje para que tú vayas como de alguna forma transformándote en otras aprendiendo a transformar esas energías negativas en energías positivas y sobre todo energías de impulso y vayas tomando decisiones con inteligencia porque me habla mucho de trabajar desde la inteligencia y desde la acción es decir es bueno bueno es bueno porque aquí sobre todo está trabajando mucho con la parte mental la parte mental es un poquito dual pero también es muy tajante entonces cuando se trabaja con la parte mental es igual no aquí no hay esa esa empatía que tendría una energía de agua aquí es te conviene o no te conviene y creo que vas a estar también cortando con ciertas energías con ciertas amistades porque no te sientes a gusto o porque te están haciendo daño porque son muy malvibrosas o porque son muy personas muy críticas o que son personas que simplemente te están deteniendo y lo que veo aquí con el paja de espadas y el 3 de bastos es vas a tomar decisiones y vas a poner una acción a favor de ti obviamente elegirte siempre tú elegir tu estabilidad elegir tu paz a elegir tu amor propio y vamos a empezar a cortar aquellas situaciones que no te funcionen y sobre todo que te quiten paz por eso te veo con el 3 de pentáculos manifestando también personas un poquito más de tu vibra más de tu energía más de personas con quien aprender desde una parte más de una perspectiva más positiva y con el colgado me habla mucho de relaciones nuevas relaciones incluso la posibilidad de conocer a alguien interesante porque el cuidado también me habla mucho de relaciones románticas porque la parte de piscis conectaría mucho con un amor un poquito más espiritual o una una conexión más álmica el cual y es como encontrar ya no tanto personas porque me están diciendo ya no tanto personas sino ver almas al contenido de las almas el contenido de aprender a ver la luz de esas personas y sobre todo y esa luz o que esa forma de ser de las personas puse un poquito más positivo para ti y no significa que tengas que estarle regresando las energías negativas a todo mundo simplemente es si te conviene que bonito podemos convivir si no te conviene es una persona muy negativa para ti o muy difícil o muy ahora sí que malvada no para ti simplemente sigues tu camino y bueno que nos cruzamos mi modo bye ok porque no quieres convivir con esa plaza de personas aquí es lo que lo que están diciendo es cómo aprender a diferenciar este tipo de energías para que seas un poquito es que me habla mucho trabajar desde la sensibilidad pero con inteligencia sientes y entonces toma las decisiones de que también no te conviene y sobre todo si se puede cambiar no se puede cambiar en esta situación porque porque muchas veces pues a lo mejor simplemente con irte o con cortar esa amistad pues ya te regla el problema pero a veces es necesario convivir con esas energías por ejemplo en el trabajo entonces no puedes correr a la gente del trabajo no puedes alejar de dejar de trabajar nomás porque la gente te cae mal o porque tiene una energía un poquito pesada entonces simplemente también es aprender cuando sí y cuando no hacerse tipo de de cambios de cortes de trabajar con inteligencia y sobre todo también te ayudaría mucho la diplomacia no en este caso pero no crea problemas donde o para no agrandar ciertos problemas o ciertos conflictos lo que te dice es como seguir tu propio camino buscar tu propia felicidad y los demás si se quieren pelear pues que hagan lo que lo que tengan que ser ellos aquí lo que te dicen es ir como a tus metas a enfocarte en lo tuyo y convivir ahora sí que con personas que realmente ser un poquito más saludables para ti y sobre todo el 3 de pentáculos vuelvo lo mismo no te habla mucho de convivir con personas no es que sea como exactamente lo mismo que tuvo que hagan lo mismo que tú pero sí que tengan como ese por lo menos ese respeto no va a ser respeto que haya en la relación vuelo el mismo no nuevas relaciones están llegando también y sobre todo la habilidad como que más estás trabajando es trabajar transformar las cosas negativas del pasado en cosas positivas y sobre todo ocultar con todo eso y ir a tu propio camino hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle a compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego